Estas son las efemérides del día 7 de agosto. En 1106 muere Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano, hijo del emperador Enrique III. En 1533 nace Alonso de Arcilla, soldado y poeta español. En 1783 nace John Hedcote, inventor de la máquina para hacer encajes. En 1779 se funda la Casa de los Niños Expósitos de Buenos Aires. En ella se instaló una imprenta que permitió mantener a los niños huérfanos. En 1815 Napoleón Bonaparte, derrotado por los aliados, embarca rumbo al destierro en la isla de Santa Elena. En 1819 Simón Bolívar vence a los realistas en Boyacá y asegura la independencia de Colombia. En 1823 se establece en Buenos Aires la primera escuela de agricultura. En 1876 nace Margarita Gertrudis Selye Matajari. En 1890 Carlos Pellegrini accede a la presidencia de Argentina tras la renuncia de Miguel Juárez Selman. Renunció porque la venía llevando mal. Qué raro, ¿no? En Argentina presidentes incompetentes. En 1932 nace Abebe Viquila, maratonista etíope, ganador de la medalla de oro en Roma 60 y en Tokio 64. En 1932 también Juan Carlos Zavala gana el maratón en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Es la primera medalla del deporte argentino, medalla de oro. En 1936 se inaugura el Teatro Ópera de Buenos Aires. En 1942, en la Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses desembarcan en la isla de Guadalcanal. En 1942 nace el cantautor talentosísimo de Brasil, Caetano Veloso. En 1954 nace Antonio Resines, actor español. En 1957 muere el actor estadounidense Oliver Hardy, el gordo. En 1958 nace el cantante Bruce Dickinson de Iron Maiden, rock and roll. En 1961 vuelve a la Tierra a bordo del Boscov 2, el astronauta soviético Titov tras 17 órbitas realizadas en 25 horas y 18 minutos. En 1978 golpe de estado en Honduras. Un triunvirato militar depone el jefe de estado, general Melgar. Qué raro golpe de estado en Latinoamérica. En 1987 los presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras formalizan un plan para la pacificación de la zona. Enhorabuena. En 1988 muere Henry Frenay, fundador de la resistencia francesa. En 1992, 39 naciones asisten a la conferencia de desarme que deriva en la firma del Tratado de Prohibición de Armamento Químico. Bueno, en Siria alguien, no se sabe si la oposición o los sirios, o el gobierno, perdón, hace poco estaba usando armas químicas. Ese mismo año, también en el 92, el gobierno y la guerrilla de Mozambique firman en Roma un compromiso de paz. En 1994 se da la décima conferencia internacional sobre el SIDA en Yokohama, Japón. En 1998 mueren 258 personas y 5.000 resultan heridas en dos atentados perpetrados por el Frente Islámico del Saudí Osama Bin Laden contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y en Dar es Salaam. Basura Bin Laden, pero ¿qué habrá existido Bin Laden? Es como nos contaron, quién sabe, ¿no? En 2007, más acá, el beisbolista estadounidense Barry Bonds conectó el cuadrangular número 756 de su vida, superando así el récord de todos los tiempos en manos de Hank Aaron de 755. En 2010 asume en Colombia Juan Manuel Santos como presidente y en 2011 muere Leo Mattioli, un cantante argentino muy popular y la foto es de Santos que va a estar asumiendo, creo que fue reelecto, así que va a estar asumiendo nuevamente. Un saludo para todos los amigos de Colombia. Un saludo para todos los amigos.